Hola amigos, bueno ya les presenté así que no tengo nada más que decir Hoy voy a presentar lo malo que soy, así que primero es poner esto y no se les caiga Bueno, voy a hacer lo principal que sería No, salí muy mal Problemas técnicos Problemas de la vida Bueno, ya vimos mis problemas de la vida, así que mejoré un poco y voy a ver cómo me sale la silla Hoy voy a hacer algo que sea mal columpio, que yo no sé cómo se hace, pero según es así Bueno, que no se les regrese la cara, la mayoría de gente lo hace así bien rápido, pero yo soy tan malo que no lo puedo hacer Ya Bueno, me puse la borra porque creo que me va a dar suerte, no sé qué estoy haciendo conmigo Bueno, el escenario se acaba de caer hace un par de minutos, así que lo que voy a hacer es hacer el espectáculo tan malo de magia Que, miren, ustedes no hagan esto, porque estos son problemas de la vida que a mí me pasan con el chocho Así que así se llama mi amigo Bueno Mejor pasemos al diente participante que se va a llamar Marcos de los Ríos Ahí está, ahí está, ahí no, ya lo había arreglado Amigo, me va a matar Bueno, esta fue la segunda parte Bueno, Juanro, quédate ahí muerto Quédate ahí muerto Quédate ahí muerto Bueno, esta fue la segunda parte No va a haber segunda Están viendo sufrir Esta fue la segunda parte Así que esperemos a la tercera parte Adiós Rory Rory